¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Gracias a Anthony, Álvaro y Sofi Nos vamos con un pedazo de video, claro que sí Estamos en un nuevo, querido video Y hoy vamos con todo, chicos Porque eres parte de la cofradía De la misma forma quiero agradecer a toda la gente ¿Ok? Que obviamente dio su opinión en la sección comunidad En la sección, obviamente, comunidad que está en el canal Ultra mega genial, fabuloso like, suscríbete Eres parte de esta cofradía Vamos con todo, chicos El video del día de hoy, como lo había dicho Y gracias a todos ustedes Profesor Rosa El chiste del borracho que toma afrodisíaco Y se calienta Chiste sin censura Ultra mega genial, fabuloso like Vamos con todo, YouTube Tiembla nuevamente Van a un nuevo amigo Entonces, ya estaba en el municipio de los huevos Y seguían todo el mundo Entonces le dice ¿Sabes eso? El garzón le dice Mire, quieren probar, ya que usted ha probado Usted ha tomado whisky Ha tomado pisco Bocca y coñac Uy, esa mezcla está pero fatal, hermano Y usted, lo único que hizo la diferencia Es que tomó además tequila ¿Por qué no prueban un chaco froliciaco? Si le tengo una frase Huevo, huevo Un caballo huevón en el público Mira, huevo, chaco Qué bien, rata Mira, es anís Con vodka Se le echa coco rallado Un poco de crema de cetiquí Y una guinda de barrasquina real Chulo Putra, huevo, parece simple Pero es Es asociaco total Hace más de los pecados Chay eso, huevo Yo voy a ir acortando el chiste Porque lo bueno es bueno para chuparlo Es que el profesor Rosa es conocido como el rey del chiste largo Que hay unos chistes que pueden durar muchísimo De hecho, hay una sección en mi canal Una lista de reproducción sin censura Ahí van a poder ver todos los chistes, chicos Cuarto de ir a chuparme tú, huevón ahí Y mire, ya, compadre Empezó a sentir internamente un ardor Que le llegaba hasta la parte del sistema Este huevón, es cierto, compadre Y dice, arruincia que está, huevón Este está funcionando, huevón Oye, a mí también, huevón Oye, se están calentando entre los amigos, huevón ¿Qué dais cuenta? Casi te le fui a hacer pichí Y rajé el casucillo, huevón Solo, yo ni lo toqué, huevón Huevón, está, pero maravillada la hueva frisiana, huevón Oye, el mío, huevón Está bajando el cierre, huevón El mío está bajando el cierre Que sería como la crevallera Oye, la puta, huevón Está encima de la casa, huevón Y llega el compadre Pero, espiaído Mira a la señora Y la encuentro más buena que la ríe Ya llegaste a escura No, no, eh, eh, eh Es que es la vocal que se usa para eso La E La vocal que se usa para eso, huevón La persona es la E ¿Eh? No, empecé con Ua Ah, empecé con Ua Trata de, de espelotarte el tiro Ah, eh, 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 eh Ahí viene la agua, ahora. ¡Ah! ¡Ah! Empecé... Este viejo es como va cambiando la agua. En este momento, suena el estudio, ¿verdad? Está lloviendo, ustedes no lo vean en pantalla, pero está lloviendo aquí. No sé, es el gato de Chile Flick. Mira, mira, para que me crea, fíjese. Está lloviendo en el estudio, ah, está jodiendo. Fíjese en el agua, fíjese en el agua. Va caer la gota y ya le va a existir. Ahí tiene que caer la hueona. Mira, ahora no cae. ¡Uy, de verdad, hermano! Es el agua, el agua, el agua. ¡Qué buenísimo! Lo que pasa es que el iluminador tomó el mismo trago. No, lo que pasa es que el iluminador está cambiando. Sí. Bueno, entonces la señora le dice, mire, ¿cómo se la viene a dar? La misma, en pelotas del tiro, porque va a comenzar la función nocturna. Y yo le dice la señora, fíjate, a pesar de que el hueón venía así pegadito, es que voy a aprovechar si este hueón no mata nada con esto. Y empieza el compadre, lo que haya chupado, que le haya sido el afrodisiaco. Y se manda una hueona. La señora está con el ojo abierto, güey. Ahora vamos a hacer el trompo. El trompo. Vamos a hacer el trompo, güey. La pose del trompo, ¿eh? El trompo, la agarra, empieza a dar vuelta con la sal y todo. La tiraba la sal y se daba vuelta. La tiraba, no, y se daba vuelta la hueona. Y de él. La da enrollada. Y después la hacía así, sale el trompo y aprovechaba, güey. Y la daba vuelta. Y nada. Y él le dice, se te está importando, oye. Eeeeh. Que buenísimo. Se te está importando, oye. Ahora vamos al helicóptero. Y agarra la cama que tenía el ruedo. Y le manda la vuelta. Y le manda la vuelta. Y ahora la paga el control, güey. La cama tenía vuelta. Entonces la daba vuelta, güey. La voy a pesar. Y se le tiraba arriba, güey. Y dice, yo soy el piloto. Eeeeh. Oye, güey. Ya, ya, perfecto. Uy, la hueva genial, hermano. ¿Cómo inventa tanta hueva? Y ahora el chicle, el chicle, eh. El chicle, güey. ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? Qué difícil explicar algo, güey. El chicle. ¡Lle gonna la gata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha! ¡E-Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Le así eso a tu novia te hace mierda, güey. Voy a golpear. Bueno, asiatá. ¡Jajajaja! El chicle huevon ¡Jajaja! Oye déjeles ultra mega genial like, hermanéque, perreque Nena Opción 23 en el Perrine del Oro Iván Arenas Oye la señora estaba maravillada nunca haya visto el tabaco le decía así, me amor sigue tomando le decía, sigue tomando dime el nombre del restaurante investigando todo esta guay no me voy a ir, no me voy a ir y le decía yo que puta vengo alucinado y ahora ponte de guata que vamos a hacer el fuelle el fuelle el fuelle la agarraba los cacheros oye 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 pero era una guay persona el fuelle huevon sin censura sin censura sin censura te lo estoy inventando oye ahí esta don carter que tambien estan los chistes en la lista de reproduccion sin censura en mi canal hermano genial te vas a cagar de la risa hermano buenísimo y le decimos las primeras rondas piolitas bueno mamá no no nos quememos todas las cartas lo estoy inventando aquí por eso te digo a la hueca a lo mejor se lo cuento bueno voy a cortar todas estas posiciones es claro hay un caballo hijo que hay un caballo en el culo esa huevon esa le invitó la lagartija la lagartija carica oye huevon no hay burro es un chiste chileno el burro por la por el aparato del burro a eso se refiere de repente el compadre ya no ya estaba bajando la huella y ahora voy a hacer el sacapato y punto el sacapato el sacapato el sacapato el sacapato el sacapato el sacapato los patos el sacapato los patos se le dice al cerumen de la oreja el sacapato el sacapato se lo empieza a meter en la oreja bueno le dice no le digo que puedo quedar sorda si es por eso hay muda buenisimo 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 de verdad que me gusto muchisimo buenisimo hermanique mi reque dejenle ultra mega genial fabuloso like suscríbete a este canal un poco de descanso entre todas las cosas negativas que pasan la idea es revivir esta vida de la mejor manera pasarlo genial ultra mega genial fabuloso like suscríbete se parte de este canal dale bien un abrazo tremendo ultra mega genial fabuloso like nos vemos en un próximo video y buenisimo la verdad que me gusto muchisimo bye bye adios gente linda